Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE, te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos con los destacados. Se inauguró la diplomatura en expresiones folclóricas de la Escuela para la Innovación Educativa en la localidad de Monte Quemado. Este espacio formativo será dictado en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 6 y la profesora Cecilia Díez será la coordinadora de la diplomatura de esa localidad. Asumió un nuevo consejero en la reunión del Honorable Consejo Superior. La rectora tomó juramento a Camilo Bailón Delgado, quien representará al claustro no docente en las próximas sesiones del cuarto. La Secretaría Académica de la UNCE recibió a los alumnos que se inscribieron al programa mayores de 25 sin títulos secundarios. A través de este encuentro, los estudiantes conocieron el programa de estudios, se informaron sobre los horarios de cursado y tomaron contacto con el cuerpo de profesores que los acompañarán en este proceso preparativo hasta su incorporación a una carrera universitaria. Los aspirantes tomarán clases en las áreas de matemática, lengua, ciencias sociales y naturales bajo la modalidad de talleres. La Orquesta Estable de la UNCE realizó una presentación en Iglesia San Francisco. Dirigida por el maestro Pedro Barbieri, la Orquesta Estable de la UNCE realizó un concierto en Iglesia San Francisco en el marco del proyecto La Huella de San Francisco en Santiago del Estero, desarrollado por la Secretaría de Extensión y la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE, con el objetivo de contribuir con la preservación y poner en valor el patrimonio franciscano en la provincia. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Nos encontraremos en la próxima emisión de InfoUNCE. InfoUNCE